Porque estamos hablando de la modalidad pishing que se está realizando es a través de medios electrónicos, de correos electrónicos, donde se envían justamente facturas apócrifas. Estamos hablando de una modalidad de estafa que la verdad está avanzando drásticamente en el país, pero en este caso desde el servicio al departamento de cibercrimen que tenemos en nuestra provincia realizaron una ardua tarea para llegar hasta estas personas que se encuentran en Buenos Aires. Exactamente. En lo que fue una investigación sin precedentes con personas detenidas, se encuentra con nosotros para hablar un poco más de esto, de qué sucedió en la provincia del Chaco, cómo se encuentran también las personas que fueron damnificadas. Va a hablar con nosotros el jefe de la policía del Chaco, comisario Fernando Romero. Bienvenido a Info Federal Amanecer. Claudia Ezequiel, te saludamos. ¿Cómo está? Buen día, Claudia. Buen día, Ezequiel. Buenos días a la audiencia de la radio. Gracias a ustedes por el contacto. Bueno, respecto del hecho de esta estafa millonaria, donde damnifica una empresa de la ciudad de Charata, los han estafado por 70 millones de pesos aproximadamente, allá por el mes de junio, a través de la modalidad phishing, un correo electrónico fraudulento, la empresa adquiere el servicio o la compra de aires acondicionados. Bueno, obviamente, a través de una cuenta falsa depositan primero un importe, una seña, y después saldan la deuda, pero posteriormente se percatan de que no era la empresa original con la que ellos querían hacer el trato comercial, y bueno, cajeron en una RIT, en un engaño, a través de un correo electrónico. Se deposita el dinero, obviamente la empresa damnificada radica la denuncia en investigaciones de Charata, se da intervención al fiscal en turno, y bueno, y comienza un trabajo silencioso, un trabajo de hormiga, si se quiere, porque todo lo que es ciberdelito cuesta muchísimo seguirle los pasos, seguirle la huella a los delincuentes. Nuestro departamento de cibercrimen trabajó en forma silenciosa, reitero, pero muy efectiva, pudiendo detectar el lugar desde donde se despachó ese correo electrónico falso o fraudulento, en el barrio de Caballito, en Capital Federal, se tramitó el exhorto correspondiente a la justicia porteña, la justicia porteña en colaboración con la policía del Chaco, asigna también a la policía de la Ciudad de Buenos Aires para que haga el allanamiento en forma conjunta con nuestro departamento de cibercrimen. Se procedió a la identificación de tres personas mayores de edad, dos masculinos y una femenina. Los dos primeros, los dos masculinos, están detenidos, y la femenina, en cambio, fue notificada de situación legal en libertad, atento a que ha tenido familia recientemente, así que sigue ligada la causa, pero en libertad. Los dos masculinos están detenidos, serán conducidos hacia la ciudad de Charata la semana que viene, a través del exhorto correspondiente. Se procedió al secuestro en los allanamientos de dinero en efectivo, dólares, pesos chilenos, euros, y todos los elementos electrónicos que se compraron con posterioridad a haberse cometido el hecho. Estamos hablando de computadoras, de tablets, de teléfonos, de electrodomésticos, posterior a la comisión del hecho delictivo. Así que, bueno, la verdad que destacar el trabajo de cibercrimen del fiscal de Charata, obviamente, por haberse preocupado y haber aceptado la sugerencia de nuestro Departamento de Cibercrimen, cómo actuar en estos casos, que reitero, es un delito muy complicado de investigar, porque se utilizan cuentas múgulas y demás cuestiones, adidas, engaños a través de redes electrónicas, que hay que, la verdad que hay que ser muy técnicos, hay que conocer el paño para poder detectar, saber de tecnología, obviamente, para poder detectar quiénes son los estafadores y llegar a los mismos. En la generalidad, casi nunca se puede identificar desde dónde proviene el correo electrónico falso, pero en este caso, a través de un muy buen trabajo de nuestro Departamento de Cibercrimen, se pudo detectar los autores del hecho, que la investigación sigue, obviamente, no hay que descartar que si más detenciones o más allanamientos. Claro, y en este caso, comisario, ¿cuántos allanamientos se realizaron para llegar a estas personas? Y si se trata de una banda que ya viene operando hace varios meses o hace varios años respecto a este modus operandi que realizaron para estafar a esta empresa de charata. Se realizaron dos allanamientos en el barrio de Caballito, en Capital Federal, y se trata así, se trata de una banda organizada que se dedica a esta actividad, a estafas multimillonarias. Estamos hablando de una banda realmente importante, así que vamos a seguir con la investigación, profundizando a orden del fiscal de charata, y bueno, y seguir determinando responsabilidades a futuro de más integrantes. Comisario, ¿cómo se contactaron con esta empresa? ¿Cómo fue la empresa de charata cayó en estas manos? ¿Se comunicaron por redes sociales? ¿Había una página duplicada o algo al momento de realizar las compras? Bueno, obviamente, yo me interioricé, y bueno, la damnificada tiene dos cuestiones que por ahí no le cierran. Ese correo electrónico pudo haber provenido posiblemente, posiblemente de la empresa original con la que ella hizo el pacto legal para la compra de aires acondicionados y o del banco, del banco con la que ella tiene transacción comercial frecuentemente. No hay otra posibilidad de que alguien se entere de este movimiento comercial. Entonces, obviamente, la denuncia de la damnificada, seguramente el fiscal va a seguir profundizando y puede ser que de una de esas dos entidades haya algún empleado desleal que vendió la información y obviamente se hicieron pasar o por el banco o por la empresa y fraguaron un correo electrónico que le pidieron una validación a la señora para realizar la transacción comercial. La misma accede, obviamente, a ese correo electrónico fraudulento para validar la compra, cuando en realidad no era la empresa original con la que ella hizo el trato comercial la que le estaba comunicando esa situación. Por eso hay que tener mucho cuidado en esas cuestiones de no caer por ahí en esos correos electrónicos que uno desconoce o duda siquiera y no acceder a entregar, validar cuentas bancarias o cuentas de celular o de demás billeteras electrónicas porque pueden ser objeto de alguna estafa. Claro, y en este caso también hablando de que se realizaron facturas apócrifas, como estaba señalado en esta denuncia correspondiente y bueno, en este caso la mujer va a recibir lo que es el valor de lo que depositó o va a tener que seguir toda una serie de pasos para poder llegar al valor correspondiente porque estamos hablando de una suma multimillonaria, estamos hablando ya de 70 millones de pesos que fue la estafa. Claro, son 70 millones de pesos y el dinero secuestrado, si no mal no recuerdo, no alcanza los 10 millones de pesos. Claro. Puede ser un poquito más conforme los secuestros de lo que se ha adquirido posteriormente a la comisión del delito, pero no nos llega a los 70 millones de pesos. Sí me comentaba la gente de Cibercrimen anoche que han congelado en la cuenta de mercado pago de uno de los autores de los detenidos, se han congelado 20 millones de pesos que tenía acreditado en su mercado pago. Así que bueno, eso también seguramente una vez que la justicia determine el origen de ese dinero, podrá ser restituido a la damnificada. El resto, el resto obviamente, seguramente no lo va a poder recuperar, le va a quedar la vía legal, civil y comercial para accionar penalmente contra los autores de hechos para embargar a través de un juicio ejecutivo recuperar parte de ese dinero embargándole vehículos, propiedades. Pero eso ya es cuestión civil de la damnificada. Bueno, y de destacar dos cuestiones, ¿no? Por un lado que los allanamientos van a continuar, la investigación no paró acá, porque obviamente se habla de una banda mucho más grande que ya opera de esta manera hace varios años. Y por otro lado también destacar la ardua labor que realizan desde el Departamento de Cibercrimen, de Ciberdelito, para llegar a dar justamente en tan poco tiempo que estamos hablando en un mes que lograron dar con estas personas y allanar justamente los lugares correspondientes en un trabajo tan particular, tan conjunto con las policías de otras provincias, y en este caso, bueno, en Buenos Aires, que llegaron a dar con estas personas. Fernando Romero, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Y bueno, para cerrar la recomendación que hacemos siempre, que las personas, si uno no accede a los pedidos de un extraño para validar cuentas, para ofrecerle dinero a cambio de descuentos y demás cuestiones, por favor que la gente no caiga en esa tentación, porque es una vida, es un engaño, está posiblemente siendo intentado, siendo estafar por alguna banda o alguna persona que se dedica a esta actividad. Entonces siempre lo digo, si una persona no quiere, el otro no puede estafar. Entonces tengan máximo cuidado en estas cuestiones para evitar todas estas estafas que tenemos, muchísimas todos los días por distintas cuestiones, pero la gente realmente sigue cayendo en la tentación por ahí de alguna oferta o de algún descuento y bueno, son objeto de alguna estafa. Totalmente, totalmente. Comisario, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación y a estar atentos a todas las personas respecto a este tipo de modalidad que empieza a incrementarse, lamentablemente, en toda la sociedad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.